Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro internacional con Mario Quimpes. Fernando Palomo, podemos decir que este choque promete mucha emoción. Nuestro partido de hoy tiene la verde-amarela. Estará enfrentando a Brasil frente a Venezuela. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo, y vos tenés que demostrar que traza la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. Se viene con estos once una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¿No te ha dado calambre en los cachetes, Mario? ¿Por qué? Y porque has sonreído en todas las fotos que te han tomado. Algo lindo de Montaner. Ahí lo tienen. Ya salió otro de los que creen que sin la pelota se puede ganar partidos. No pasa por jugar bien, jugar lindo. No, no. Pasa porque el fútbol se juega con la pelota. Están invitando a que el rival les pegue un baile nomás. ¡Vamos! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Comienza el partido! ¡Ya Brasil lo ha movido! Neymar. Neymar mandó la pelota. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Fácil. Se quitó la marca. ¡Vamos! Esa pelota ha salido al lateral. Roberto Rosales. Seguro elegancia. Seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad. Gambetta. Le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar. Con una capacidad impresionante. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. ¡Y le pega con un tubo! Infernal galopado. Dispara y falla. Con la pelota a Rondón. Controla la pelota el cuadro brasileño. A continuación el lateral. Otra pelota que se ve al costado. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Va a levantar la pelota. ¡Viva! Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Ahí se le fue la bocha. Parece que lo va a probar de ahí, directo al arco. Tengan cuidado. Tiro libre peligroso. La distancia justa para festejar. ¡Gran tiro libre se ha salvado! Es increíble lo bien que le había pegado en el tiro libre, pero esa pelota pegó en el palo y se fue. ¡Viva! ¡Viva! Rincón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Bien señalada la falta por el árbitro. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, las palomas. Mirá cómo vuelan. Pasó muy cerquita de ellas. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Es buena esta para Brasil. Ojito, es Neymar quien la lleva. Cuidado que se quita un posible contraataque. Más claro que el agua. La tiene, se viene solo. Se viene, se viene. Y ahí le pega la pelota. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Hoy, Fernando, siento, sigue así. Me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga. Atento que se viene. Topa el arquero y sigue el juego. Rápida transición al ataque. Esa pelota es buena. Cuidado. Salomón Rondón. Todo pelota en la entrada. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Encuentran espacio para seguir jugando. Gol. Placío, placío, placío. Como era de esperarse, Mario, lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, ese es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo, en todo momento, y al final lo consiguieron. Ahora están festejando a puro ritmo de samba con ese marcador. Avanza firme con el balón. Avanza firme con el balón. Fácil recuperación del balón. Llegaron a la espalda. Llegaron a presionar. Llegaron a presionar. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Dentro del área. Llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. ¿Y si convierte este mano a mano? Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Avanzando Neymar. Este es para Ney y le va a dar. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Ahí está y puede ser. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2 a 0. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Gol! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Llega cortando bien y recupera. Perdieron la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Hay peligro en el pase, ojo. Llega bien. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Gol! Ojito, es Neymar quien la lleva. Y la chimpón va a ser suya. Ahí se le fue la boncha. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Martínez. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Libra el camino a ver si marca. Rechaza el arquero y sigue el juego. Buenas recuperaciones. Se viene el bomboso. Ahora le queda sin dificultad. Pero más mixta la que tapó anteriormente. Neymar. Ahí la tiene firme Neymar. Rincón. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. Ahí la tiene desde la banda de la canariña. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Qué manera de perder el balón. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Esa pelota va al costado. Ahí está el disparo. Una atajada tranquila para el arquero. Corta bien esa pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Decide reventar la pelota. Juegan por el carril de afuera. Joseph Martínez. Ese fue en cintro. Esto del arquero es para que le hagan un mebe y ande rolando por todos lados. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área. En rechazado el balón. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Neymar. Esto puede terminar en gol. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Neymar sacando el tiro de esquina. Lejos se va la pelota. Bueno, Mario, se ha terminado este partido internacional. Un amistoso que deja, como recuerdo, nada más esta gran goleada. Sí, hemos visto un poquito de One Football. Tampoco mucho. Pero hemos visto grandes goles. Y esto te anima un poco. Y te hace olvidar el partido. Sería interesante ver cómo se califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a festejarlo. ¡Vamos! VAMOS! VAMOS! VAMOS!